El Flaquito Me les presento en calientito Ahí en la tía todos me dicen Flaquito Que si hay con queso las quesadillas Nomás también le entrego más de diez cuadrillas Ya me ando duro, caen los billetes En la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo a las madrinas Que sobre el parque difece mis oficinas Si hay menos burros, hay más solotes Hay nomás mídale el agua a los camotes Hay más de nuevo el apodito Mucho gusto señores, yo soy el flaquito Soy viejo y puro sisma dice Y arriba Chicago y California Navego el flete, traigo los raites Ya nos conocen por su tiro en los United Los envidiosos me han hecho grilla Porque les duele que yo controle la orilla En una dura polarizada Patrullo el área con toda mi pelicada Nos relajamos cuando hay quebrada Y nos jalamos en los races pancenada Ahí en la playa hay varios bikinis Cierro un negocio con la gente de los minis El juego cambia, todo se mueve Porque ahora estamos al cien con el diecinueve Soy desconfiado, nunca ando solo Ando ensillado y con camisa de los cholos Línea directa, de con el chapo Soy de Tijuana, no se olviden, soy el flanco Puro sisma dice Ay quedo viejones Compas de Grupo Sisma, muchas gracias Esto fue una sesión con levemente feo Mi compa Javier Ríos, saludazos viejo Hola, soy el otro Hora mi compa Javier, saludazos viejo Adiósínhamos www.hκαantiluppos.org